Hola, mi nombre es William Pagan Pérez, soy maestro de música y a veces me gusta componerla. Hoy vengo a motivarte para que te atrevas a escribir un poquito de música para tus estudiantes o tus amigos o colegas. Espero que disfruten este ratito conmigo. Como maestro de música que compone, a mí me gusta saber el nivel de ejecución musical que van a tener los integrantes de los grupos al cual yo le estoy componiendo la música. Una vez ya yo entiendo cuál es su nivel de ejecución musical, entonces yo utilizo la tabla preparada por el American Band College para detallar los parámetros que voy a utilizar al componer música. ¿Qué información proporciona esta tabla? La tabla proporciona, por ejemplo, las métricas por cada nivel de ejecución, qué tonalidades y armaduras de clave puedo utilizar por cada nivel de ejecución, posibles tempos y velocidades, figuras musicales y combinaciones rítmicas recomendadas, recomienda también matices y dinámicas por niveles, articulaciones y ornamentos, detalles de orquestación, duración de la pieza, cuán largo puedo escribir por cada nivel, qué se debe de evitar al componer música y cómo utilizar la percusión. Aquí abajo le dejo nuevamente la dirección de dónde se puede conseguir la tabla por si te interesa observarla con más detalle. Otra información útil que brinda la tabla es los registros y cantidad de notas que los músicos pueden tocar según sea el nivel de ejecución. Esto me ayuda a así no excederme y colocar notas fuera del registro según sea el nivel al cual estoy escribiendo. Con el propósito de dar un ejemplo de cómo componer música, decidí escoger escribir la pieza que voy a demostrarle a ustedes utilizando los parámetros del nivel 1. ¿Qué parámetros voy a usar para componer la pieza? Bien, siguiendo la tabla al nivel 1, la métrica que voy a utilizar es el 4x4, la tonalidad es si bemón, el tempo y velocidad va a ser, la negra es igual a 72, las figuras musicales y silencios que voy a utilizar son los de blanca, negra, colchea y negra con puntillo, matices y dinámicas estaré utilizando piano y forte solamente, las articulaciones recomendadas son staccato y acento, la orquestación incluye combinaciones de colores bien limitados, ok, no puedo abusar de componer dado que este es un nivel número 1 de ejecución, la pieza debe durar entre 1 minuto a 3 minutos solamente, y el registro básico para cada instrumento debe ser el apropiado y recomendado para el nivel 1, ok, toda esta información que estoy presentando fue obtenida de la tabla bajo el número 1. Comencemos a estructurar nuestra pieza musical, la forma es la manera como el compositor organiza y estructura las melodías, los ritmos, la armonía en una pieza musical, existen muchas formas, para hoy usaré la forma ABA, aunque al final la convertí en A-A-B-A, pero para propósitos de esta presentación sigamos llamándola sencillamente A-B-A, el A será una melodía de ocho compases que se tocará al principio y al final, mientras que B será una melodía de ocho compases que contrastará con la melodía de la parte A, esta gráfica sencillamente es un boceto que yo utilizo para imaginar qué es lo que voy a comenzar a hacer, mi parte A tiene ocho compases, mi parte B tiene ocho compases que van a ser diferentes A-A, y voy a terminar nuevamente con la parte A al final. Quiero aclarar que hay diferentes maneras de componer música, los ejemplos y pasos a continuación son una de las miles de formas o posibilidades que existen para escribir y componer una pieza musical, estos solo son ejemplos de cómo yo compuse la pieza para esta ocasión, comencemos a escribir nuestra primera melodía, recuerda, esta primera melodía va a ser la parte A, esta parte A que tiene ocho compases va a ser dividida en dos frases, ok, la voy a dividir por la mitad, cada frase pequeña va a tener cuatro compases, la frase 1 va a ser del compás 1 al 4, la frase 2 va a ser del compás 5 al 8, ok, escribiré frases cortas de cuatro compases para facilitar la ejecución en el nivel 1, también usaré armonías bien sencillas, bien, la primera frase es importante recordar que terminará en el compás número 4, y que la segunda frase comenzará en el compás 5 y terminará en el compás 8, hay compositores que primero escriben una melodía, y luego la armonizan o le añaden los acordes, en esta ocasión yo primero establecí la armonía con la progresión de acordes, y luego escribiré la melodía basándome en los acordes que ya yo escogí, ¿por qué hago esto? porque así obtengo frases cortas de cuatro compases y mantengo la estructura, también me ayuda a tener consistencia para el nivel de ejecución para el cual estoy escribiendo, puedo usar también el recurso de periodo paralelo para agrupar las frases, y me preguntarán, ¿qué es el periodo paralelo? ¿qué es ese recurso? bien, el recurso del periodo paralelo me permite en frases de cuatro compases, perdonen la redundancia y que repita tanto, también puedo comenzar las frases con la misma línea melódica, lo cual simplifica mi labor como compositor, y puedo concluir las dos frases organizadamente, la primera frase, la primera frase comenzará en el acorde uno de tónica, y terminará en el acorde cinco o de dominante, la segunda frase comenzará en el acorde uno nuevamente la tónica, y concluirá en el acorde de tónica, de esa manera ya yo tengo una estructura y una organización ya más definida a la hora de yo establecer mi línea melódica, jugué un poco con los acordes hasta componer una melodía, ambas frases de la melodía comienzan igual, con los mismos acordes, ritmos y notas musicales, podemos observar que ambas frases comienzan con los acordes de si bemol y do menor, puedes ver que ambas frases comienzan con el ritmo de blanca, luego corcheas, continúan con las blancas y las corcheas, mismo orden de notas musicales, ahora, la diferencia es que la frase uno termina en el acorde de dominante o de fa, y la frase dos termina en el acorde de si bemol, o sea que los últimos dos acordes de cada frase son diferentes, esto es lo que entonces se conoce como el periodo paralelo, estas características crean un periodo paralelo con frases cortas sencillas para tocarlas en el nivel uno, la melodía solo usa las primeras cinco notas de la escala de si bemol mayor, se mueve mayormente por pasos o cada grado de la escala, y hay pocos saltos o intervalos, y hay pocos saltos o intervalos, o que estemos la parte a, que yo hice entonces, con aquella melodía, y la progresión de acordes que expliqué anteriormente, de eso se trata ahora, a mí como compositor me gusta añadir mi herencia hispana, o afropuertorriqueña, a la música que compongo, y este ejemplo, no se queda atrás, si observamos la parte de la tuba, la tuba tiene el bajo de cada acorde, pero la textura de sus ritmos imitan el sonido del contrabajo al acompañar un bolero, en esta ocasión estoy utilizando el género del bolero, la textura de la tuba incluye algunos saltos de cuarta y quinta justa, cuarta o quinta justa, sin exceder los parámetros del registro establecido para el nivel uno, en el chart o la tabla del American Band College, la trompa o corno, toca mayormente la tercera de cada acorde, y usa el ritmo de la cáscara del timbal, para acompañar un bolero, de esta manera también acompaña nuestra melodía, no te asustes al ver estas notas tan graves, recuerda que para el propósito de esta demostración, yo estoy usando la partitura en modo tono real, ok, no está en el transporte de la trompa, por lo tanto, la trompa tampoco está excediendo su registro, en la recomendación, que hace el American Band College en su tabla, el trombón tiene ritmos con saltos de cuarta o quinta justa, para imitar el sonido de las tumbadoras o de la conga, complementando el ritmo de la trompa, por último, la trompeta tiene la melodía, con las dos frases del periodo paralelo, que ya habíamos discutido previamente, ahora, escribiremos nuestra segunda melodía, si, la melodía que pertenece a la parte B, la parte B, también contará con ocho compases, para mantener uniformidad, en la estructura de esta pieza, en la forma ABA, la parte B, debe tener mucho contraste, con la parte A, para establecer ese contraste, usaré el recurso de la nota pedal, con la nota mi bemol, en los ocho compases, sobre la nota pedal, en mi bemol, intercambiaré dos acordes, estos acordes son mi bemol mayor, y fa mayor, sobre la nota mi bemol, para crear un sonido, parecido al modo lidio, estoy tratando de imitar el concepto, de escribir en el modo lidio, no necesariamente, es que lo estoy haciendo, ok, para eso, también utilizaré, el ritmo de la negra con puntillo, colchea, y dos negras acentuadas, para de esa manera, cambiar totalmente, la textura del bolero, que ya se había presentado, en la parte A, vamos a crear ahora contrastes, ahora orquestemos la parte B, aquí, he incluido un poco, de la influencia, del cine norteamericano, a todos nos gusta, la música de película, por qué no integrar, un poquito de esta textura, a esta composición, vamos a ver, qué fue lo que hice, la tuba tiene, la nota pedal, en mi bemol, con el ritmo de negra con puntillo, corchea, negra y negra, el trombón, repite, las mismas, figuraciones rítmicas, de negra con puntillo, corchea y blancas, pero las notas musicales, van a cambiar, según los acordes, de la progresión, la trompeta, y la trompa, intercambian, motivos cortos, compuestos, por corcheas, y blancas, aunque usamos, dos acordes, y la nota pedal, sencillamente, la sonoridad creada, establecerá un contraste, impactante, muy llamativo, pero a la misma vez, muy fácil de tocar, para el nivel de ejecución, número uno, el regreso de la parte A, al final de la pieza, técnicamente, la parte A, al final de la pieza, es igual, a la parte A, que escribí, para comenzar la pieza, así que, seleccioné la parte A, del principio, y la copié, utilizando la, herramienta de copy, de la computadora, y la pegué, utilizando la herramienta, de paste, de la computadora, al final de la pieza, modifique, sin embargo, el último compás, para crear la sensación, de final, y concluir la música, sencillamente, esto fue un copy and paste, pero, el último compás, es diferente, debido a que, entonces, cambié los ritmos, para crear el final de la pieza. Amén. 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 Edición y preparación final de la partitura. Una vez, ya yo haya terminado, entonces, de escribir la música, y esté satisfecho, procedo a hacer lo siguiente, añadir el título, una posible dedicatoria, el nombre del compositor, a veces se añade, la fecha de nacimiento, los derechos de autor, también, se transportan los instrumentos, como la trompeta y la trompa, a sus respectivas, las tonalidades, o tonos, también, puedo añadir, los matices y dinámicas, si quiero hacer más contrastes, añadir números de compases, o números de ensayo, y verificar, que la música, sea leíble, para todos los músicos, que sea fácil de leer. Si te gustó, el trabajo que hice, y deseas, tener la pieza, para poder tocarla, con tus estudiantes, amigos, colegas, por favor, visita mi página web, y búscala, bajo el título, el legado de un buen amigo, por aquí, te estoy señalando, cuál es, la dirección de mi página web, con la idea, de que puedas llegar a la pieza, la misma va a estar disponible, para descarga gratuita.